boom bueno aquí en farándula cripto siguen las noticias ahí pues estamos viendo que bitwise planea lanzar un etf de xrp al contado pero será que puede ser aprobado por la sec o sea sabemos de que hay mucha controversia con todo eso que aprueben que no aprueben ya ve con la bronca que tienen con xrp así que vamos a ver qué va a pasar y cuánto es un o que es un etf de xrp al contado y aquí te dicen toda esta tabla de contenido a qué se trata y aquí estamos viendo pues todo esto yo compartí este link en mi página de twitter de aquí de ex punto que ya viendo ahorita mismo a xrp cuánto qué precio tiene ahorita mismo ya que el mercado ahorita mismo anda pues más o menos todavía con 6.3 por ciento en el mercado global ha estado en verde en las últimas 24 horas también ha entrado también un volumen de 116 billones de dólares que ha estado arriba con 115 por ciento miren ahorita mismo bitcoin se encuentra con 61 mil dólares ahorita está en verde vemos a ethereum con 2400 bnb con 549 dólares solana con 144 lo que está en 0 48 abajo en rojo xrp con 60 centavos con 0.62 dogecoin con 10 centavos shiba inu todavía con los cuatro ceros con uno seis y ahí se encuentra el mercado miren cuatro ceros cinco ceros con nueve ocho vuelve a bajar pepe así que aprovecha aprovecha ya que está ahorita abajo antes que agarre otra vez esa zona de los cuatro ceros con uno pero xrp 60 centavos ahorita mismo ha estado abajo en las últimas 24 horas con 2.8 por ciento así que vienen muchas noticias con xrp saben de que ahorita pues está la guerra allá mismo en irán y todo eso así que eso también podría estar afectando la subida que podamos ver en este mes de octubre octubre así que vamos a estar pendiente con todo eso será que bitcoin pueda seguir subiendo o podría estar bajando el mercado ya que estamos en guerra por allá mismo así que vamos a estar pendiente pero sea lo que sea lo que tú estés haciendo con tu inversión detén sigue incrementando tu posición si ves precios rojos el mercado en rojo aprovecha si eso es lo que tú quieres hacer pero sigue holdeando bien fuerte la moneda 60 centavos ahorita mismo con xrp ya que estamos viendo pues las últimas 24 horas ha estado bajo con 2.7 por ciento en los últimos siete días con 1.8 por ciento ha estado la moneda todavía se tiene con los 34 billones de dólares con 2.7 billones de dólares de volumen así que esto todavía marcha muy bien con la moneda si estás deteniendo a un precio más alto de un dólar y en adelante eso es ganancias seguro y definitivo así que regresamos a un vídeo no te vayas porque venimos con mucho más